Música Amigo, me está por volar el viento Corrible Disculpen si medio se traquetea el celular Es que soy pobre y no me da para un tipo de profesional, ok? Si me quieren donar uno, abierta, están las donaciones Miren que músculos que tengo Nada que ver, pero bueno Hace unos días comenté que quería hacer un reto O me podían poner retos, ideas y demás Hubo uno que me gustó mucho en especial Que varias personas me dijeron que es Mencilla conmigo Con los ojos vendados Lo vamos a intentar, no prometo nada Capaz que sale mal, capaz que sale bien, no lo sé Seguramente salga mal Porque aquí puede salir bien cuando no estás viendo O sea, no Aviso de antemano No lo hagan en casa No lo hagan en casa Por favor Porque esto, yo sé que va a salir mal Yo sé que va a salir mal Yo sé que me voy a morir Bueno, no tan así, pero Va a salir mal Estoy segura No lo hagan en casa Estoy teniendo miedo Sí, no Ustedes me ven riendo Pero yo estoy cagada Hasta las patas Cagada Así que vamos a respirar hondo Nos vamos a tapar los ojos Y vamos a buscar a Rubia Literalmente Tuve un pequeño inconveniente Fui a buscar a Rubia Que estaba suelta en el campo Y me la encuentro, ¿no? Todo bien Se dejó agarrar De un lado estaba espectacular Preciosa, divina Todo Como es ella Me giro para ponerle el bozal Muchacho Ustedes no saben Lo sucia que andaba esta chigua De un lado O sea Ustedes no se imaginan La mujer que tenía No sé de dónde sacó barro Porque en todo el campo Todo el campo está seco O sea Absolutamente todo el campo Seco Hay unos gretiones Gretiones Gret Grietas Hay grietas así De la sequía que hay ¿No? Bueno, tampoco tan así ¿No? Exagero un poco Pero bueno La cuestión es que estaba negra Negra Y tipo dije Yo el video así Ni en p*** La presento Porque es un paso de vergüenza ¿No? La bañé Todo Espectacular Era eso nomás Tengo que esperar A que seque ahora Porque no la voy a encillar mojada Siento que es como No da Y lo voy a esperar Pero ando con mi compañero De grabación Miren Podrán Estoy acá Y este es mi compañerito De grabación El chusmea Se me oscura Hace a la cara Ay, moreo Se viene un viento Que parece que me va a volar El techo del galpón Sin darle más vuelta al asunto Vamos a hacer este ensilla conmigo Con los ojos vendados Primer paso Que necesitamos Una rubia Una rubia En específico esta Necesitábamos Porque es tan abrazable Muy bien Les voy a mostrar más o menos La zona En la crecería Para yo también Visualizar ¿No? Tenemos Jergas acá Tenemos el polifón Y tenemos El mandil este Tenemos Bueno Los bozales por acá Que no hace falta Porque rubia ya tiene uno Tenemos la montura también Está acá la montura No sé si se ve Ahora voy a corroborar Para que salga bien Y este buzo Lo voy a sacar de acá Lo voy a dejar por acá Porque Seguro es de mi papá Y Tenemos el freno Acá en las gancheras Dicho esto Vamos a Empezar Por acá podemos Observar mejor A rubia recién bañada Se nota que está mojada Igualmente No pasa nada No voy a apretar La cincha Mucho Ni nada por el estilo Porque no creo que mojados Sea una buena opción Así que por las dudas Lo vamos a evitar No voy a salir a caballo A esta hora tampoco Porque es demasiado temprano Solamente yo Estoy grabando un video La verdad Rubia acaba de hacer Sus necesidades Dios mío Rubia No voy a juzgarte Está perfecto Si hagas tus necesidades Pero para eso Tenés tu barrio ¿Ok? ¿Jodés? ¿Cómo es tu? Ay mi Dios Te entuerdo Dejaste bien perfumada el aria Dejaste bien perfumada el aria Mira la de Mirá Paola Eso no tenías que hacer Eso no tenías que hacer acá bueno, ahora sí, sin más voy a arrancar con el video porque si no arranco ahora, no arranco nunca más, ok voy a conseguir un pañuelo porque si no o sea, yo puedo tranquilamente cerrar los ojos y ver o sea, porque así, modo tal no importa, yo puedo cerrar los ojos y ver así que me pongo un pañuelo y no veo nada como dije recién, necesitamos un pañuelo un pañuelo ok me voy a vendar los ojos pero primero voy a llevarlo a reconocer a Rubia porque quizás me ve con esto y dice, uh, ¿y esta quién es? y vamos a prevenir eso Rubia, mirá es un pañuelo esto mirá ¿listo? soy yo le voy a tapar los ojos bueno, chicos el encilla conmigo cambió, ahora Rubia va a encillarme a mí con los ojos vendados no, mentira vamos a lo que digamos perdón, Rubia te amo te amamos soy tu fan, Rubia ok me voy a aventar los ojos y a ver, tengo un poquito de miedo sí, debería tenerlo sí así que es normal seguramente me vea fatal con este pañuelo pero no importa solamente voy a proseguir estoy haciéndome el nudo así no se me vaya a desatar esperen que estoy manos a las obras ay, no puedo ni siquiera abrir los ojos de lo fuerte que lo tengo así que me anda con los ojos cerrados me hice esta clase de nudo tengo miedo de chocarme con un fierro punzante, puede ser no estoy viendo nada ahora no sé si están acá, acá, acá sé que están por ahí por ahí creo estoy viendo ahora, sí voy a sacar este fierro primer paso poner los mandiles cerca de los mandiles este es el mío, sí estoy segura y abajo estaba el otro así que voy a agarrar los dos está al revés me doy cuenta porque este tiene una tajadita este tiene como una taja acá y acá atrás no ah, no están bien así, bien, no ok, no sé qué estoy haciendo esto qué es ah, esta es la cruz creo que voy viendo no me quedo enrollado creo que se me quedo enrollado no sé qué estoy haciendo tengo un poco de miedo por ahí, no capaz que será esta es la oreja sí, es la oreja y acá está la cruz más o menos perfecto ¿dónde está tu cara, rubia? ahí estoy al tanteo rubia, ¿podés venir? gracias ya perdí el sentido de dónde anda la cámara sé que está para alguna parte de ahí siguiente paso la montura esa sí me va a costar la vida Dios es que no entiendo dónde andan las cosas pesa ay, rubia te voy a chocar te voy a chocar con la montura y te vas a asustar ok muy bien muy bien uy me arreja me saca el grasa ok acabo de poner la montura se me perdió rubia rubia no te des vuelta rubia ¿podés darte vuelta un poco para acá por favor? quietita ahí ¿el estribo dónde está? acá está la cinchada tengo miedo de que me pegue en la cara y tengo miedo de que le pegue a rubia acá está un estribo esta parte es un poco más fácil porque ya la tengo memorizada de hacerlo todos los días solo es agrandar un poco los cuadritos uy se me salió uno ya está pasamos al otro lado a ver rubia tu cincha acá está ok bueno voy a sacarle el bozal suavemente sé que esto sale así estoy a los tanteos y voy a dejarlo no sale bueno como que no está saliendo ok no sale ay tengo unas riendas de cuero en esta mano recién me doy cuenta por el tacto ok ¿salió? sí ahora voy a dejar este por acá ay rubia ¿qué te me hiciste? voy a subir este por acá la ventaja la ventaja que tengo es que rubia se arrima sola al freno así que llevo ventaja es que no sé ni siquiera ah este es un borde recién entendí rubia rubia dale ¿dónde estás? ah estás acá ok muy bien te estoy poniendo bien espero que sí ay casi me muerde ¿dónde está tu oreja? ahí paso por este y voy a colocarte suavemente este y me falta la barbada vení rubia un poquito por aquí no suspires rubia perfecto muy bien llegó momento de la verdad vamos a destaparnos los ojos rubia suspira como que como que si la estuviera pasando terrible ya vas a tener premios dobles hoy créanme que va a tener premios dobles muy bien ahora ha terminado el super reto que me dijeron ustedes me puedo sacar el pañuelo sincera estuvo divertido el reto me dicen si les gustó si no les gustó si vieron que estuvo muy fácil si vieron que me costó personalmente yo siento que no estuvo fácil pero tampoco difícil porque a ver son monturas sencillas de armar las que yo uso tengo la mitad de los nudos memorizados etc pero bueno vamos a ver como quedó rubia ensillada porque yo lo hice pero no sabemos si lo hice bien mal así quedó rubia ensillada así está el freno así me quedó la montura me quedó el estribo ahí arriba bueno me quedó algo así vamos a ver un poco cómo me quedaron los nudos sobre todo el de este este nudo teóricamente está súper bien no se cuenta lo flojo que me quedó porque si me hubiera subido esto con lo floja que está me entra mi mano literalmente me mataba un porrazo vamos hacia el otro lado esto creo que va a restar puntos muy bien dicho esto finalizamos el video vamos dándole cierre ustedes son los jueces así que ustedes me puntúan del 1 al 10 que también lo hice yo creo que me calificaría un 8 siendo yo está bien en general están bien puestas las cosas lo hice bien a la cruz cosa que no me tenía ni fe está bien puesta la cincha me restó puntos por el hecho de que no pude enganchar bien la cosa y hacerle el nudito de este lado pero en general estuvo bien bien colocadas las cosas y todo lo demás